Gracias, así que seguimos con la fiesta de vivo, vamos, vamos Hoy no te puedo tocar, pero que tonto soy, voy a estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho tu voz, y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar, acariciarte y no estar, quisiera dejarte a mis brazos, vuelvas pronto Extrañándote, mirando tus frases de amor, recorriendo mi vista el mensaje que dice te amo Y al final siete letras tu nombre, un beso y adiós Extrañándote, ni una foto en mi mesa de luz, solo tengo el aroma que en ti que mi almohada quedó Y entre cuantos paredes un techo, testigos de amor Grabando en vivo Hoy no te puedo tocar, vamos todo, vamos Pensando en vivo, pensando en vivo, pero que tonto soy, no estar con vos, mi amor, mi amor Hoy ya no escucho tu voz, y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar, quiero reaccionar, acariciarte y no estar, quisiera gritarte a mis brazos, vuelvas pronto Extrañándote, mirando tus frases de amor, recorriendo mi vista el mensaje que dice te amo Y al final siete letras tu nombre, un beso y adiós Extrañándote, ni una foto en mi mesa de luz, solo tengo el aroma de ti que en mi almohada quedó Y entre cuantos paredes un techo, testigos de amor ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por todo!